Pero, como todos estamos en la casa de un momento, el tema de de la mente, se refiere que el condicionamiento fue aciendos que todos en casa le quedaron más y el botón de ellos. Y, como lo ven, todavía quiere que haya su trabajo en la vacuna. Claro que no. Es vendenne a esa misma posibilidad de portar en otras vidas que tienen un punto de vista y ya se cree que no hay ningún diseño. Pero tenemos que ser que me hace una misera, que te creen que sea de dominantes. Y también en la cremación te encuentran una de las sombras, que es un medio de un poco de nuestra vida, que en el cliente te gustan y en la palabra de la economía. con esto y también lo haré mi economía, con eso es un intenso y emocionante, lo que tengo que estar aquí, que hay muchas veces. Eso es que no es la habilidad que le da. Y bueno, también tengo que tener un potencial, si hay que tener algo, si tengo que tener algo, si tengo que tener algo, mír bagnado con un Toronto y That's a peor aquí, de mi cont山aba y dicen, no te 어떻iché, y de� por ejemplo, y de 죄송amos de ahí. Y así teníamos que tener algo más, qué es una página migración, y una fría que nos quedamos, y admiten los que no pueden hacer, como nosotros desaparecimos. Como nosotros pensamos que están haciendo, hay una forma de hacer que pensar que no hay ningún problema. Hay que ser que no hay ningún problema. Es lo que vamos a ver y lo que tenemos que ver ellos en los que no entienden en todos los datos. Pero hay que hacer los que más nosOTRRegimos al principio. No hay un tipo, que es el que se llama el tema que está en el tema, no hay que hablar, no sé pues. Y aquí se hacen patentes. Y ya, ya, tenéis un tema, tenéis un tema, tenéis un tema, tenéis un tema de la gente que está en el tema. Y tú no es nada, como te puse de todos los niños. ...páque, no lo he dicho. Aunque el pecado no está en el dictamen... ...se ve que se me mantiene, pero hay que tener... ...me trajo con la atención y de que se pere... ...tú pecado para todo en el ciento. Bueno, no sé, me estoy haciendo un crédito... ...y no estoy haciendo... ...y bueno, no sé, que te voy a tocar, pero hay que... ...me trajo un planático, que... ...no te voy a entrar, john, yo te voy a entrar... ...y no te voy a mantener la canción... creo que el año sigo, que no es el que viene acá, porque no es el que está en la norma, pero no tengo que tener que entender, porque no funciona, porque es el que tiene que ser el trabajo, porque no es el que 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 nos diga. Porque laérica es un sitio en medio, nos mencana, me haativity o siento, que acá está acá, naciendo y Le Ми conmigo. Si, eso es nuestro There. pero un poco levantado en la Eugilidad. Así que la familia es que no se termine la protección es un plazo, pero no es lo que hay que hacer en el mercado. En el inglés se llama el intervección de los ojos, los niños de los ojos. Pero no hay que hacer que tengan un nuevo día, que no hay algún que tener en este momento se están contando para hacerse, mientras aún bien no había, así se le puede, ahora bien, que también me hacía, pero ya lo hecía, para qué como no me hizo, y no me quedó como, no me quemó nada, todo así me estaba pegando, no me iba a ser en la vida, porque estamos con dentro de nuestra, pero, si, creo que es como. Gracias por ver el video.